Copas Lléname más la copa Y siéntate conmigo Que quiero confesar y de un amor Que jamás lo conté y que lloro por él Perdóname si acaso te quito tu tiempo Si gustas te lo pago Te pido un momento y yo quiero que me escuche Lo que llevo dentro y me hace tanto mal La conocí una tarde Cualquiera como esta Cuando me dijo si No es de amor una fiesta Por eso no comprendo Porque me desprecias El brazo de otro amor No me quiten la copa Si estoy a ver despedida Y déjame tomar Y que al beber licor Yo me pido el dolor Que su amor me dejó Perdóname si acaso te quito tu tiempo Si gustas te lo pago Te pido un momento y yo quiero que me escuche Lo que llevo dentro Y me hace tanto mal Del libre permit¡ Y meucken goce a pedir un amor Y que llorga de nuestro amor Y que llorga que le pases Y que llorga que me escuche No meentialde como esta Y que llorga que mi外 Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma en las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me quería Y mi sangre te entregué mi vida Dame tu cuerpo de noche y de día Dele tus sueños, te cuide como a una reina Y me encuentro gasté toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Más y más Para Lucho y Mastro Más y más 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 He hecho daño, pero no puedo enviarme, que en el paisaje de mis grandes amores, tu tinta roja pintaré tu nombre. Que en el paisaje de mis grandes amores, tu tinta roja pintaré tu nombre. En el callao me contaron, me dijeron, me giró un floreto. Con el vestido de novia, con el vestido de novia, que yo te había comprado. Y que el día de tu moda, lucías linda pero llorosa, recordando con nostalgia, que fui tu primer amor, recordando con nostalgia, que fui tu primer amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me esperaste? Que acabara de graduarme, para contigo ensartarme, que sea. Que acabara de graduarme, para contigo casarme. Ay, qué delirio, este martirio, saberte ajena y nunca mía. Mis ojos lloran, contagio de sangre, querés saberte ajena y nunca mía. Mis ojos lloran, contagio de sangre, querés saberte ajena y nunca mía. Mía, vamos allá. Mía, vamos allá. Mía, vamos allá. Mía, vamos allá. Que suene. Eso. Ay. Eso. Eso. Muy. Mía, vamos allá. Me callaron, me dijeron y giraron los restos. Con el vestido de novia. Con el vestido de novia que yo te amé comprado Y que el día de tu boda lucías linda pero llorosa Recordando con nostalgia que fui tu primer amor Recordando con nostalgia que fui tu primer amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me esperaste que acabara de graduar y ver Para contigo ensartar leches ya Que acabara de graduar y ver para contigo casarme dos ¿Cuál más? Ay, qué delirio, este martirio, saberte ajena y nunca mía Mis ojos lloran, contagio de sangre mera, saberte ajena y nunca mía Mis ojos lloran, contagio de sangre mera, saberte ajena y nunca mía Fue grabado en la década de los setentas cuando muchos o algunos de los presentes Ni siquiera habían nacido Pero nos gusta que también ellos sientan y les gustan estas canciones Estas canciones que son del recuerdo ¿Quieren que continuemos con las viejitas o ya pasamos a las nuevas? Las canciones antiguas, no le digas viejitas porque son las que le gustan a Carlitos Vamos con las canciones nuevas de una vez o vamos con las viejitas, con las antiguas Un aplauso para las canciones nuevas Y para las viejitas, para las antiguas Vamos a recordar un muy antañón bolero Que habla de la década del 7-3, año 7-3 Cuando en este momento queremos evocar la imagen de Elvia Cuando cantaba con Lucho en Trampolín a la Fama Esto que dice, igual que... La Elena Me pide que yo te perdone Que si te he querido No lo he de negar Tu vida Ha sido un fracaso Por hacerme caso Hoy estás así Arrepentida Quieres volver a mí Te repito Te repito Que nunca Vete, vete Vete de aquí Pecaste Como una magdalena Solo lástima y pena Es lo que siento por ti Hoy ya convencida De tu vida fracasada Quieres volver a mí Quieres volver a mí Tú que pecaste Igual Que Magdalena Arrepentida 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 Quieres volver a mí Te repito Te repito Te repito Que nunca Vete, vete Vete de aquí Pecaste Pecaste Como una magdalena Solo lástima y pena Es lo que siento por ti Por ti Por ti Así es que seguimos con la música Gracias Gracias Muchas gracias Eso Miren los enanos Miren los enanos ¡Uh! ¡Eso! Señale el mar ¡Vamos ahí! Adiós Adiós Ya me quedo sin ti Que así Para quemar mi firme Sin ti Para quemar mi firme No sé Para qué Mi dulce querer La esperanza sin ti Ya no tiene valor Que así El final De gran amor De poder Por vida Si la vida Es así Para qué Va a decidir ¡Buena Gaia! ¡Ay! ¡Ciudad del pescador! Para corombo ¡Ay! ¡Ciudad del pescador! ¡Ay! De gran amor ¡Ciudad del pescador! De gran amor ¡Ciudad del pescador! Quiero poder más luchar sin ti, ¿para qué más definir? No sé, ¿para qué? Quiero, la esperanza sin ti ya no tiene valor. Y así el amor te podrá olvidar, si la vida es así, ¿para qué más vivir? Muchas gracias amigos del Cañón, esto ha sido todo por parte de los hermanos Castro. Nos volveremos a ver al retorno, muchas gracias por su presencia. Amor prohibido, una muy añeja canción, ¿cuánto recordarán a los amores prohibidos, Chesira? Los amores que no pueden ser porque la familia se opone. Por aquí lo pidieron. Te quiero, te quiero. Vamos a seguir. Te soy. Te quiero, te quiero. Cada día que pasa, cada día nuevo, cada hora o minuto, yo siento que te quiero. Y te amo mucho más, no hay distancia ni tiempo, quizás no hay ningún temblor que impida que te diga te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, amor, te amo, 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 con sinceridad, más que a mi vida te amo. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te amo, te amo, por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero. Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con verdad yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Más que a mi vida te digas Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Más que a mi vida te digas Te quiero, te quiero 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 Luto en el alma Abráçala, abráçala Llevo luto en el alma Porque tu amor lo he perdido Cuánta tristeza me ha dado El haberte conocido Tu recuerdo es una sombra Me sigue donde vaya Y solo paso bebiendo Desde el día en que te has ido Y solo paso bebiendo Desde el día en que te has ido Y aún así no puedo Olvidarte, vida mía Espero que regrese A mi lado algún día Quiero tener de nuevo En mi vida Tu hermosura Ay, quiero que se termine Para mí Esta amargura Amor 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 Y dónde estarás Amor 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 Y dónde estarás Amor 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 Y aún así no puedo Olvidarte, vida mía Espero que regrese A mi lado A mi lado Algún día Quiero tener de nuevo En mi vida Tu hermosura Amor Y quiero que se termine Para mí Esta amargura Amor 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 Y dónde estarás Amor 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 Y dónde estarás Amor 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 Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Así los queremos Y nos sentimos satisfechos De hacer la despedida No por aire Sino como dice Chesira ¿Cómo dice? Cuando salí de mi patria No quise hacerlo volando Me hice a la mar Y en un barco Palmo a palmo Beso a beso acariciando Las aguas más benditas Las aguas más bonitas Del puerto más hermoso Mi puerto del Callao Así lo decimos cuando estamos fuera El puerto del Callao Y ahora un bolerito Nuevecito Que está promocionando mucho R700 La grande Rompiendo A todos No Rompiendo Todo Todo con Yayito Roca Suena y dice Por nada del mundo Es lo nuevo Es lo nuevo De los hermanos Casio Y quisiera que ustedes Lo escuchen hoy Me acompañan con las palmas Es para aplaudir Amor Rapidito Por nada del mundo Te dejaré Por nada del mundo Te olvidaré Porque en verdad Te quiero No es un capricho Ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único A quien yo hago Mi amor primero No es un capricho Ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único ¿Quién yo hago Mi amor primero? Yo no te cambio Por todas las estrellas Yo no te cambio Por las cosas más bellas Por nada del mundo Te dejaré Por nada del mundo Te olvidaré Por nada del mundo Te dejaré Por nada del mundo Te olvidaré Por nada del mundo Por nada del mundo Te olvidaré Por nada del mundo Te olvidaré Porque en verdad Te quiero No es un capricho Ni un pasatiempo Es amor sincero Es amor sincero Por nada del mundo No es un capricho Por nada del mundo No es un capricho Por nada del mundo Te olvidaré No es un capricho 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 Por nada del mundo te dejo de amar Por nada del mundo te olvido Hasta ahí nomás Gente mala, gran y precioso recuerdo Muchas personas dicen acá, caramba, qué viejas canciones ¿De dónde labran? Hay mucha gente también nueva que dice Son canciones nuevecitas Si supieran que tienen casi 27, 25, 23 La más jovencita tiene 20 años La más jovencita tiene 20 años Casi la mayoría de estas canciones que les acabamos de interpretar Han sido grabadas y hechas todo un éxito Cuando yo ni siquiera había nacido Así es que tiene bastante tiempo Vamos a seguir recordando Con las palmas de ustedes Porque hay amores que no pueden ser Hay amores prohibidos Vamos con las palmas ahí Hay amor, pobre amor Porque lucha, si lo nuestro es por hoy He reñido por la fe sin morar Triste amor, como el cielo es tu castigo Queremos tanto y hoy tener pues que dejarnos Triste amor, como el cielo es tu castigo No te culpo, no te culpo Has llegado muy tarde a mi vida Pensando que amor me dan tu olvido No te culpo, yo sé que te he perecido También sé que no podré olvidarme de este amor De esas noches que aún viven en mi alma Y aunque sé que lloraré Y aunque sé que lloraré No te buscaré De ese amor hoy tenemos que olvidarnos Y aunque sé que sufriré Si dónde pararé Te he perdido y hoy te borro de mi mente Palmas callao Que suene Chibú Callao Ay amor Pobre amor Pobre amor Se ensañan con mi amor me dan tu olvido No te culpo, yo sé que te he perdido También sé que no podré olvidarme de este amor De esas noches que aún viven en mi alma Y aunque sé que lloraré Y aunque sé que lloraré No, no, no te buscaré De ese amor hoy tenemos que olvidarnos Y aunque sé que sufriré Si dónde pararé Te he perdido y hoy te borro de mi mente Ay amor Pobre amor Ay amor Pobre amor Pobre amor Ay amor Amigos Amigos Es realmente para nosotros Todo un honor esta noche con ustedes Esperamos realmente estar complaciéndolos Esperamos realmente que les gusten las canciones Que les estamos dedicando el día de hoy Con mucha suerte Esperamos mandarnos sus aplausos Y su cariño al día de hoy Ay amor Pobre amor Ay amor Ay amor Si ya no te interesa mi cariño ¿A qué has venido? ¿Acaso te divierte mi agonía? Y dile que quieres Y dile que quieres Si ni siquiera hemos quedado como amigos ¿Por qué me llores? ¿Por qué me llores? ¿Por qué te empeñas a aumentar este parecido? ¡Y la palma! ¡Veis! Ten piedad Ten piedad Ya no vuelvas a seduzarte En mi camino Porque cada vez que yo te veo Recuerdo lo felices que hemos ido Ten piedad Si hiciste de mí Lo que has querido Si por ti todito lo he perdido ¿Qué más quieres de mí? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? No te basta con saber que estoy muriendo Que a pesar de todo aún te estoy queriendo ¿A qué has venido? Déjame en paz, déjame en paz por favor Yo te lo pido Ten impiedad Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Porque cada vez que yo te veo Recuerdo lo felices que hemos sido Ten impiedad Si hiciste de mí lo que has querido Si por ti todito lo he perdido ¿Qué más quieres de mí? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido?